Hubiera jurado que eras para mí Si a cada momento no hacías otra cosa que hacerme feliz Hubiera jurado que eras perfecta Si a cada minuto tan solo veía virtudes en ti Pero decidiste dejar de mentir Al ver que mi vida pendía de tus manos Y ahora con engaños me alejas de ti Hubiera jurado que eras para mí Hubieras tenido mi vida hasta el fin Hubieras logrado tenerme a tu lado Dejando el pasado por seguirte a ti Hubiera jurado que eras para mí Hubieras saciado tus ganas de huir Hubiera jurado morir en tus brazos Si solo tus brazos fueran para mí Hubiera jurado que no ibas a llorar Hubiera jurado que eras para mí Si cuando el destino propuso el camino tú estabas ahí Pero decidiste dejar de mentir Al ver que mi vida pendía de tus manos Y ahora con engaños me alejas de ti Hubiera jurado que eras para mí Hubieras tenido mi vida hasta el fin Hubieras logrado tenerme a tu lado Dejando el pasado por seguirte a ti Hubiera jurado que eras para mí Hubieras saciado tus ganas de huir Hubieras jurado morir en tus brazos Si solo tus brazos fueran para mí Hubiera jurado Hubiera jurado que eras para mí Hubieras logrado tenerme a tu lado Dejando el pasado por seguirte a ti Hubiera jurado que eras para mí Hubiera jurado morir en tus brazos Si solo tus brazos fueran para mí Hubiera jurado que no iba a llorar Que el tiempo bastaba para olvidar Hubiera jurado que no iba a llorar